Junior, oye, pues un gusto verte de nuevo después de, creo que unos cuatro mesesitos después del tumbado tour en Tijuana. ¿Cómo te sientes ahora de que estás presentándote este fin de semana en el Microsoft Theater? Algo muy importante para tu carrera. Sí, no, bien contento, pues sobre todo porque es una ciudad muy importante, muy importante. Y para nosotros, lo que siempre hablamos ahí con todo el equipo, que pues hasta el día de hoy es nuestro show más grande. Es solamente personal, ¿no? Personalmente es el más grande. Entonces, pues qué mejor que es Los Ángeles, una ciudad que hemos estado viviendo, trabajando. Entonces se siente como estar en casa y emocionados de estar aquí. Oye, ¿cuáles son las, qué es lo que se va a llevar la gente en tu público esa de 12 de febrero? Bueno, tenemos un show bien preparado. Tenemos ahí unas cuantas sorpresitas. Yo creo que hay que asistir, hay que asistir al evento. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. ¿Lo sientes como un reto para ti? Ya que mira, el Microsoft es una plataforma donde han salido muchos. De ahí ha salido Bad Bunny, Gay Balvin, y se han ido a plataformas más grandes como es el Crypto Arena, The Forum, ahora el SoFi Stadium. ¿Cómo te sientes tú de tener esa responsabilidad de presentarte ahí? Claro, más que nada es una bendición porque, pues, ponernos a pensar, a recordar en aquellos tiempos cuando íbamos empezando que veníamos a Flyer Parties, cuando veníamos a eventos chiquitos. Para nosotros era grande, para nosotros era guau, era lo más, lo mejor, pero ahorita ya estar en un lugar así es una bendición, la verdad. Es un sueño, cuando sabes que tú eres el que va a presentar, cuando ves tu nombre estar en la pantalla grande y en una ciudad tan importante, se siente bien. Y, como tú dices, los demás artistas es una inspiración también porque me dan ganas de seguir trabajando y saber de que subir de nivel, ¿no? Primeramente Dios, ojalá que sigamos creciendo y que sigamos llenando lugares y cada vez mejores lugares. Oye, también este fin de semana creo que es el lanzamiento de tu nuevo disco, háblanos un poquito en Un Cigarro. En Un Cigarro 2, sí, es la continuación, la segunda parte de mi primer disco. Fue, pues, el disco más importante en mi carrera, ya que fue mi primer disco como artista, como mi debut, entonces, ahora estar haciendo el número 2 se siente bien. La verdad, me siento desesperado, nos sentimos desesperados y ya queremos que salga la música. Muchas gracias, Junior, y pues deseamos todo el éxito este fin de semana. Invito a la gente a que vaya este fin de semana, que ya compre sus boletos. Muchas gracias, sí, ellos están acá y estamos casi agotados. Los esperamos este 12 de febrero aquí en Los Ángeles, California. Microsoft Tire, no se lo pierda, vamos a andar cantando todos los correones, cómo no. Microsoft Tire, no se lo pierda, vamos a andar cantando todos los correones.